Cuando empezamos a salir fue en diciembre del año 2005. Estaba recién divorciado y bueno, bueno, cuando nos conocíamos porque estábamos asistiendo a la misma congregación y bueno, y te pregunté que cuál era tu estado sentimental, que si estabas casada, que si estabas divorciada, que si estabas viuda. Y tú me dijiste que estabas divorciada. Y se encendieron todas las largas. Y te pregunté que, bueno, te expliqué que yo estaba también recién divorciado. Ya lo sabías también. Y te pregunté que si nos podíamos ver, que si podíamos salir para vernos, para conocernos. Y no te lo pensaste. Me dijiste que sí. Era un domingo cuando te lo dije. Y entonces para quedar al día, y quedamos al día siguiente, allí en la heranería, en la iglesia de San José. Pues bueno. Y allí que estabas tú y yo fui con mi hijo. Y ya empezamos, ya a partir de ahí ya empezamos, empezamos a salir. Cada noche, cuando me lo permitía sin el trabajo, te lo dejaba allí, te dejaba en tu, te quedaba en la puerta de tu casa. Porque yo, ya en esa época, estaba viviendo en Roquetas. Te dejaba en el portal de tu casa. Y yo me iba para, bueno, me iba para Roquetas, que es donde estaba viviendo. Te dejaba por la noche. Y ya te digo, abajo en el portal, nos despedíamos, nos dábamos un par de, nos dábamos un par de besos. Tú te vas para tu casa, y yo me iba para, para la mía. Pues poco a poco, cuando nos despedíamos, los besos, tus besos, cada vez se iban acercando más y más a la boca. Hasta que, un día, tú fuiste la que me robaste el primer beso en los labios. La verdad que me gustó mucho. Y entonces ya, a partir de entonces, ya nos despedíamos con un beso en los labios. Que no vale de excusa, que es que los rusos tienen la tradición de besarse en los labios. Que no. Ese beso en los labios, era un beso totalmente, eran unos besos totalmente diferentes. Y ese fue, el beso que tú, que tú me robaste. Así que ahora, mira tú la tontería que tanto se lía por un beso. Bueno, es que no tiene ni punto de comparación esta tontería que te acabo de decir. Pero, tú me robaste el primer beso en los labios. ¿Qué quieres que te diga? Y fue un beso, pues, muy diferente, muy diferente a los besos que había podido recibir antes, que podía haber recibido anteriormente. Puede ser por las circunstancias, ¿no? De que estaba recién divorciado, y de todo esto. Fueron circunstancias totalmente, totalmente diferentes a este beso que tú me robaste. Y no se me olvida, no se me olvida. No se me olvida ese beso. No lo sé. Quizá esto son cosas más íntimas que no recuerdo. El primer beso que me di con la que había sido mi mujer. El primer beso, pues no llego a recordarlo. No llego a recordarlo. Quizá hubiera sido un beso demasiado fácil aquel beso. Pero, pero no lo sé. En fin. No voy a continuar. Y a ver si ahora ya... Bueno, no lo sé. Te digo que hay este recuerdo de ese beso que tú, que tú me robaste. Venga, chiquitica. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias.